Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Marina Carvajal y bueno, hoy me encuentro sumamente muy bien acompañada, siempre es importante estar rodeada de gente con mucho conocimiento y cuando tiene propuestas buenas y sobre todo para la gente que nos está viendo en este momento y hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Raúl Gil Frías, él es médico cirujano egresado de la UNAM Doctor, bienvenido. Qué gusto, muchas gracias. Qué gusto conocerlo. Igualmente, muchas gracias. Ya había escuchado mucho hablar de usted, pero ya tengo el gusto de tenerlo personalmente. Bien, pues me halaga mucho estar frente a una personalidad de la televisión, pero también con un gran gusto, este sitio me emociona mucho. Está muy lindo, ¿verdad? Está muy lindo. Pues desde aquí, doctor, vamos a platicar al final de cuentas de algo que nos va a interesar a mucha gente que nos estamos viendo en este momento y que usted está siendo de alguna manera el precursor de esto. Pero primeramente que nada, dígame usted, ¿de dónde nació? ¿De dónde es originario? Bueno, yo viví toda mi infancia en Tlaquepaque, Jalisco. Mis estudios hasta la preparatoria fueron en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. No me gustó la Facultad de Medicina, no voy a explicar por qué, para nada, seguir ofendiendo gente. Y me fui a la Ciudad de México a ingresar a la UNAM. Después de muchos atropellos y muchas lágrimas, me costaron seis meses para entrar a la UNAM, pero logré el título. Soy médico cirujano. Doctor, platíqueme, ¿quiénes conforman su familia? Fuimos siete hermanos, cuatro mujeres, ya falleció la mayor por un terrible cáncer de ovario, lamentablemente. Y tengo tres hermanos y tres hermanas. ¿Su padre, su madre? Desgraciadamente, mis ídolos fallecieron ya. ¿Cómo se llaman ellos? Raúl Gil y Rosalía Frías. Ya fallecieron. Ya están en otro terreno. Oiga, doctor, yo siempre he preguntado, casi siempre cuando somos niños, siempre hay como una ilusión de que, o quiero ser doctor, o quiero ser abogado. Yo creo que todos lo vivimos. En su caso, en su caso particular, sí le tocó realizar todo médico. ¿Sí quería hacerse desde niño médico? Yo lo decidí, creo que a los 12 años. ¿A los 12 años? Perdón, estuve en mi primer acuario. ¿Ok? Olvito. Yo fui, cultivé muchos peces, fue en mi negocio de niño. ¿A los 12 años? Vender peces en las tiendas grandes. ¡Qué bonito! Con las tiendas que conocemos grandes. Pero presencié un parto de una especie que se llama guppies. ¿Guppies? Los guppies parieron en la madrugada, yo atento, ya sabía que estaban en trabajo de parto las hembras. Y eso me maravilló ver cuántos, este, no me acuerdo cómo, alevines nacen en ese momento. Es una cosa para un niño espectacular, que nunca se me va a olvidar. Y yo dije, yo voy a atender partos. En ese momento lo decido. Nunca distraje mi objetivo, que fue estudiar medicina. Mi mamá decía, como no te admiten en la UNAM, estudia administración de empresas. Y yo decía, ni loco, yo quiero ser médico. Usted estaba ya decidido. ¿Tuvo alguna imagen, alguien que le, aparte del gusto eso que le representó, pero alguien más que usted admirara como médico? Sí, sí, un tío. Un tío que fue quien atendió el parto de mi madre cuando yo nací. Sí, esa maravilla me tocó. Y él decía que era mi tío abuelo, que porque cuando le toca atender al tío, a la cuñada, que se convierte en el tío abuelo. Entonces fue mi tío abuelo. Y usted estuvo muy claro entonces que usted quería ser médico. Sí. Y médico de los buenos. Y exigente, además. A mí me gustó mucho proteger a la gente, que no fuera un sujeto más como médico. A mí me gustaba siempre que dijeran, él me atendió, pero me apapachó y nunca me regañó, que eso lo detesto. Yo no trato mal jamás a un niño, sobre todo, y no necesito amarrarlo para suturar a un niño accidentado. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la clave o el secreto? Pues yo creo que mucho corazón. A mí las jefas en el Seguro Social me decían, venga y atiéndale usted porque los demás lo quieren amarrar. Yo lo desamarraba y el niño cooperaba conmigo. Claro. Los niños, toma la gasa, sécate, y los hacía en una condición dual, hacía partícipe al niño y nunca lloraban los niños conmigo. Eso me fascina. Porque además, digo, pues es que el hecho de llegar con el doctor y verlo con bata, pues siempre representa un hielito, impone. Y luego con la voz y la personalidad que usted tiene, yo creo que sí se asustaban. Pero al escucharlo hablar y tener esa calidad que lo representa, pues yo creo que eso es uno de los regalos más bonitos, ¿no, doctor? Que ha tenido. El hecho de que el paciente también pueda, pues no tener miedo y que además sea diligente. Me ha tocado experiencias muy gratas, que en la calle me saluden. Por supuesto, yo no me acuerdo del paciente, pero me dicen, usted me atendió del parto de esta niña, y ella es una gigantesca niña. El otro día, en un restaurante conocido de Tijuana, se levantó, era el 23 de marzo del 2020, un saludo a ese regidor, que a lo mejor todos conocemos, fue a darme las gracias porque yo le salvé la vida. Se fueron al voladero, él y un candidato a la presidencia municipal, uno de los sobrevivientes fue él, y pues a tantos años de distancia, 26, como que a nadie nos acordamos de dar las gracias al médico, él fue y pagó mi cuenta generosamente. Wow, qué bonito. Detalles que llegan al corazón. A la fibra cardíaca. Al corazón. Doctor, platíqueme aparte de la experiencia, una vez que, como estas muchas, tengo entendido que usted ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y descubrir otros métodos, otras maneras de curación también. Bueno, estuve, después de renunciar al seguro social, Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana, siempre estuve inconforme. El paciente no adquiere jamás un grado de curación en una diabetes, en una insuficiencia renal, se van al panteón. Entonces, eso duele. Ver, pues, para qué estoy trabajando, si el paciente se va a ir a la fosa un día de estos. Aprendo muchas cosas, tanto en Chapingo como en Cuba, que un insuficiente renal tiene la capacidad, si él lo decide y colabora a la familia con el médico, de regenerar ese riñón en un año y se salva de la diálisis. De la hemodiálisis, no. Pero de la diálisis es posible regenerar al paciente. ¿Pero a través de la herbolaria? Con la herbolaria. Tengo entendido que usted toma un diplomado en Chapingo, justamente. Sí, de herbolaria lo tomé orgullosamente en Chapingo. ¿Por qué decidió tomar este diplomado, doctor? Siendo los médicos que a veces son tan incrédulos y la herbolaria es lo menos muchas veces que pueden tomar en cuenta. Bueno, me empecé a sensibilizar cuando yo llego a La Habana. En La Habana, dice, en la primera reunión con alumnos, aquí los padecimientos se curan al 95%. Y dije, me pellizco o lo creo. ¿Es una realidad o no? Ajá. Llegan aviones de todo el mundo a Panamá, me tocó estar grabando todo ese espectáculo sensacional, y luego hacen transbordo para Cuba, porque vienen enfermos de todo el planeta a curarse a Cuba. Eso como que me encendió más la mecha del entusiasmo como médico. La estadística ya dice que el 90% se cura, y aquí en Tijuana, ¿cuál es el porcentaje? Desgraciadamente es muy penoso. El 5% tiene de poder de eficacia nuestra institución. En Estados Unidos es arriba del 12%. Eso nos lo dice INEGI, nos lo dice cualquier institución que sabe. Eso es muy penoso. Tener a mí un paciente que voy a verlo sufrir, y que nunca va a adquirir la famosa y sabia palabra curación, que a mí me encanta y que está prohibida, no se puede decir curación. Han llegado pacientes de todo el planeta a Cuba, los he observado, se van contentísimos. Digo, esto yo lo tengo que emular, yo lo tengo que percibir y llevarlo a México. Claro, desde luego. Después me fui a Alemania, en Dresden estuve en un curso de nosodes, que es una maravilla, que yo invito a la gente a que conozcan estas cosas. Es una vacuna oficial en Dresden, Alemania. También es el criterio de ellos, todo se cura. Y si agarramos al Dr. Gogol y buscamos cáncer, dice, enfermedad incurable. Buscamos diabetes, enfermedad incurable. Todo es incurable aquí en México y en Estados Unidos. Pero en Cuba no. Yo tengo la fortuna de tener pacientes curados de lupus. Y que reto a cualquier dermatólogo que me diga cuántos ha curado en 40 años. Doctor, pues con toda esta información, y desde luego, pues usted como médico responsable, sabiendo que esta palabra del no se cura, nomás no le quedó en su mentalidad. Y pues en la búsqueda de ver otras alternativas, y que gracias a Dios usted la descubre, es como entonces usted decide traer todo este producto, sí, pues esta solución, digamos, a Tijuana directamente. Y usted entonces formó una clínica. Así es. Hábleme de su clínica, por favor. Bueno, fue un sueño que yo escribí durante muchos años, y como la vida me ha presentado momentos mágicos, voy a dar una plática a un conocido hotel, un día hace como seis años, cinco años. Voy a escuchar una plática. Me invitaron como oyente. Pero no llegó el ponente, y deciden sacarse de la manga y decir, pues tú eres el que nos vas a dar la plática a un grupo de políticos conocidos. Entonces, empiezo a hablar de las maravillas de Cuba, de las aplicaciones que yo traigo en mente. Estoy viviendo en ese momento en Guadalajara, con otro reto, puse una clínica pequeña, y alguien llegó a mi vida en ese momento y me dijo, usted y yo tenemos que platicar a solas. Ahora es mi socio. Y yo le dije que yo tenía un sueño, que había plasmado en un cuaderno, un sueño llamado clínica de medicina regenerativa. Y me dijo él, yo tengo otro cuaderno que a nadie se lo he mostrado, vamos a intercambiar cuadernos, y nos vemos en tal plazo. Pero me habló de dinero, que él podía conseguir mucho dinero para poner una clínica, un hospital y un centro de investigación. Dije, ya no tengo 15 años para poder realizar un proyecto de esos. Yo me quedo con una rebanada nada más. Y me dijo, ¿cuándo nos vemos? Pues tengo que ir a Guadalajara. Después le llamo. Nunca le llamé. Llega diciembre, yo creo que estábamos en octubre. ¿De qué año? Del 2019. Llega el telefonazo clásico y me dice, lo estoy esperando, ¿qué decisión tomó? Pero ya no con tanto miedo, porque yo no sabía quién era mi socio. Él tampoco sabía quién era yo. Ok. Pero me dijo, doctor, ya lo investigué. Claro. Bueno, dije, yo también. Sí, es como lo que sea. Ya abrimos las cartas. Así es. Le dije, casualmente voy a Tijuana a ver un paciente en dos días, allá nos vemos. Y nos encerramos hasta no decir sí o no, pero ya no más plazos. Sale. Congeniamos. Se hizo la clínica muy rápido. Me dijo, usted dirija al arquitecto. Entonces, la clínica se hizo como yo quería. Te voy a invitar. Era un gran honor tenerte en la clínica. ¿Qué le parece si ahorita, en este momento, vamos? ¿Cómo no? Vamos a conocer la clínica y continuamos platicando. Sí, cómo no. Vamos a conocer la clínica, entonces. Venga. Mira, Marina, te voy a presentar a Aida. Hola, buen día. Bienvenidos. Buenos días, Aida. Y esta es la clínica. Qué bonita esta auto. Vamos a recorrer. Vamos. Un pequeño tour. Mira, Marina, yo te quiero presentar una de nuestras más importantes áreas. Contamos, uno, el consultorio donde diagnosticamos a las personas a través de una historia clínica. Dos, un área de exploración física. Y aquí es nuestra área de terapias, de rehidratación. Pues, rehidratamos es la palabra correcta, pero también aplicamos nuestro famoso tratamiento de quelación o lavado arterial. Combatimos la arteriosclerosis. Que yo quiero decirte que desde los 20, 25 años en promedio, todos los humanos tenemos arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque fuimos engañados y mal alimentados. Esa es la base principal. Comemos calcio de una vaca en vez de calcio de una mamá. Comemos mucha grasa, etcétera, etcétera. Y se nos van endureciendo las arterias. En México, cada seis minutos se importa un mexicano. Es muy grave. ¿Y en qué consiste el procedimiento, doctor? Decidimos utilizar esta área más de confort. Omitimos las camas. No queremos ser tan crueles en ese sentido. Asusta, ¿no? Muy cómodamente aplicamos durante dos horas un tratamiento intravenoso que barre todo el sarro que tenemos dentro de las arterias y del corazón. Y después renutrimos con otra sustancia a base de vitaminas, minerales y aminoácidos. Generalmente se aconsegan 10 sesiones en un año. El costo oficial son 350 dólares, que ni locos lo vamos a respetar. Cobramos 100 dólares. Dura dos horas el tratamiento. Les damos una dieta si le quieren seguir la situación personal de cada quien. Los enseñamos o intentamos enseñarles a comer. Excelente. Esa es la cuestión de nosotros. Vamos a pasar al consultorio. Bien, Marina, pues este es el consultorio médico. Aquí nos enplazcamos con el paciente en un interrogatorio meramente arduo. Nos quedamos con los antecedentes familiares, los del paciente, etc. Para integrar una historia clínica. Correcto. Aquí decidimos cuál va a ser el destino del paciente médicamente hablando. Lo mandamos al laboratorio, le damos un tratamiento, le ponemos sus lavados arteriales, etc. Y te quiero enseñar algo muy importante, nuestro arsenal de herbolaria médica. Ah, excelente. Marina, pues esta es una de mis áreas de mayor presunción. Aquí tenemos todas nuestras herramientas terapéuticas. Como ves, no hay nada de las farmacias convencionales. Así es. Es exclusivamente herbolaria que hemos ido a aprender a otros países. Pero yo te quiero presentar una cosa. Digo. Algo que me salvó la vida y pude volver a caminar después de un año de estar en silla de ruedas. ¿Y la salvó la vida? Me salvó la vida prácticamente esta maravilla. Esto nació en la India, está aparte de todos los Estados Unidos y somos distribuidores autorizados para beneficiar a la población. Por favor, yo quiero saber más de esto. Bueno, si te interesa, te invito a un café. Vámonos. Bueno, vámonos a tomar un café. Pues ya estamos en el café, doctor. Ya tengo en mis manos Actives Optimen. Y yo quiero saber cómo es que este producto le salvó la vida. Platíqueme. Tácitamente me salvó la vida. ¿Qué pasó? Te voy a explicar por qué. En el 2018 viajé a Europa. Sí. Íbamos a un curso a Alemania. Y de pronto en el vuelo aterrizamos en Roma. Y mi teléfono dijo, volaste 19 horas. Yo sufrí de dolor intenso en la rodilla todo el vuelo. Inicié el vuelo en Filadelfia. Ahí todavía no pasaba nada. Y ya rumbo a Europa yo estuve muy inquieto levantándome y batallando. Y no se me quitó el dolor nunca. Aterrizamos y lo primero que hice en Roma, buscar una farmacia, buscar un medicamento que me quitara el dolor. Y detecté de momento, inmediatamente, diclofenaco. Excuso decirte, Marina, el daño que me hizo en el riñón y me rompió los capilares de mis dedos de los pies. Se pusieron negras las uñas. En un principio dije, las botas para la nieve. No, fue el medicamento lo que me perjudicó totalmente y no me alivió el dolor. Llego a México y con ruptura de la bolsa donde tenemos el líquido sinovial se derramó. Se me super hizo una enorme rodilla y ya no me pude mover en 12 largos meses. Se llama, el diagnóstico es artrosis bilateral de rodillas. Es decir, se soldaron las rodillas y ya no las pude mover. ¿Y eso por qué pasa? Porque no tenían ya el lubricante, ya se había perdido. Y recurrí malamente a que me aplicaran dexametasona y corticoides que me perjudicaron más que ayudarme. Las situaciones que busqué, todo lo habido y por haber, fui engañado en muchas circunstancias. Y todo el mundo apuntaba a mi cartera, no a mi salud. Me propusieron ponerme prótesis, lo cual me negué absolutamente porque eso va a fracasar en unos meses. ¿Lo quisieron operar? Sí, intentaron convencerme, no lo quise hacer. Aparte, reflexionando, si yo estudié medicina regenerativa, ¿por qué voy a permitir que me mutilen mis huesos? Van a afectar mi estatura, van a afectar mi movilidad y en poco tiempo iban a tener que operarme otra vez porque las prótesis fracasan y se aflojan. Tienen tiempo de durabilidad nada más. Sí, entonces es agotar mi economía, mi salud y mi paciencia. Así es. Si recurrimos y pensamos en lo mágico o en lo milagroso, sucede un milagro en febrero del año pasado. Me llaman por teléfono y me dicen que quieren que organice un evento masivo para promover un tipo de medicamentos como Optimen. ¿Qué es este? ¿Así es como llega a sus manos? Eso llega a mis manos a través de esa llamada telefónica. Ok. Y digo mágico porque llegó en el momento más preciso de mi vida porque logré caminar después de que me tomé esto, lo cual fue un obsequio de quienes me visitaron por parte del laboratorio. No lo dudé, fui una gente humilde y dije, pues soy experto en arbolaria, me lo voy a tomar con toda la confianza del mundo. Escuso decirte que en cinco días yo ya no tenía dolor, ya no me arrastraba en la cama a las tres de la mañana promedio del terrible dolor que yo tenía en ambas rodillas. Descansé, pude dormir, contraté los servicios de un terapeuta que me hacía gritar, mi hermana llorando, viéndome como pataleaba yo del dolor. Porque prácticamente las rodillas estaban pegadas, empezó a despegarme, llega diciembre y me dice adiós el terapeuta. Entonces entro en la indecisión de me quedo así o le sigo. Compré muchos artefactos de los cuales tú sabes que contrapesos de plomo en las piernas, pelotas grandes para ejercitar mis rodillas, caminar en la pared. Todo lo habido por haber, lo realicé y pude reincorporarme y obtener otra vez la marcha, como nosotros le llamamos. Caminé de nuevo. Ok, y entonces dígame, este producto, ¿qué es lo que contiene? ¿Cuál es su origen? ¿Quién lo avala? Muy interesante la historia de esta cosa. Viene la fórmula original, viene de la India. Hay un doctor científico, lástima que no me sé de memoria su nombre, que le otorga todas las cualidades a la cúrcuma para hacer un curcuminoide y envasarlo, encapsularlo y dárselo a la humanidad para acabar con la artritis, la artrosis en mi caso, la osteocondritis y todas las alteraciones que se van generando en el humano conforme avanza en edad y destruye articulaciones. Si somos observadores en la calle, hay muchas personas que traen problemas de sus rodillas. Sí, mucha gente usa los bastones, silla de ruedas. Sí, hay mucha gente, jóvenes, gorditos, gorditas. Llegó el momento de ofrecerles un salvavidas como yo, que va a aniquilar el dolor de las personas, la inflamación en los huesos. Es una cosa que yo la voy a recomendar toda la vida por los beneficios que a mí me ha otorgado. Doctor, ¿qué otras bondades tiene esa y qué promete curar? Porque hablábamos hace un rato de que en México la palabra curar no existe. No, está prohibida. Pero en Cuba sí. Sí, sí, sí. En Cuba hay un índice de eficacia medido, medido por autoridades, que es el 95% de eficacia en sus tratamientos. México, penosa y vergonzosamente tiene solamente el 5%. Estados Unidos es un poquito más el doble, el 12%. Esto nos hace comprender que todo el mundo va a ser víctima de la farmacología y jamás van a obtener una curación completa. ¿Usted dice que este producto cura? Yo afirmo que me vean a mí como ha circulado un video que me tomó un compañero de esta compañía y decidí asociarme a ellos. ¿Por qué? Porque me garantizaron mi salud. Tienen ellos cuatro productos que algún día comentaremos a cuadro que me tienen muy convencido. Ok. Por lo pronto este producto es el que usted lo tiene de pie, literalmente le salvó la vida. Y sin dolor. Y sin dolor. ¿Cómo se lo toma el producto este? Increíblemente una cápsula cada 12 horas. Este frasco contiene 60 cápsulas. No permitan, voy a hacer una aclaración, no lo compren a través de internet. Ok. Una, pues lo venden caducado. Dos, lo venden en forma pirata y está adulterado. Bajan de precio, engañan a la gente, por favor, cómprenlo directamente al laboratorio. Ok. El laboratorio se los manda a su casita directamente. Correcto, correcto. ¿Qué otras bondades tiene este producto, doctor? Solamente antiinflamatorio y analgésico. Hay otros que tienen mucho más, un alto número de bondades. Son tres medicamentos poderosos para recuperar la salud de los individuos. Yo me tomo los tres. Hay uno nuevo que es para bajar de peso, que lo recomiendo también. Pero me gustaría que en otro capítulo habláramos de este tipo de medicamentos. Pudieramos platicar al respecto. Doctor, ¿quién avala este producto? Me encanta esa pregunta. La gente tendrá mucha mayor confianza cuando le digamos que es un grupo de científicos altamente calificados, capitaneados por Joe McCord, que es un científico de gran prestigio. Nada más ha sido nominado cuatro veces al Nobel. No, nada más. Por parte de la medicina. Y recibió una medalla importantísima que solamente se le otorga a gente de la talla de Henry Ford, de Nikola Tesla, de Alexander Graham Bell, para que la gente realmente sienta confianza en lo que le estamos recomendando. Y además, entendiendo, doctor, que también su carrera, su prestigio, su nombre, pues no se va a arriesgar usted, obviamente, y menos sabiendo que está por medio la salud. Y que es mejor prueba que usted lo ha tomado, lo sigue tomando, y que es un testimonio fehaciente de que esto realmente cura. Y a usted le dio resultado, seguramente, como usted a mucha gente le va, le podrá curar. ¿En dónde pueden encontrar este producto, doctor? Les voy a dar un número telefónico, que es personal, 664-484-7628. Ese es su teléfono. Ese es mi teléfono personal. Y estamos en la clínica de medicina regenerativa, Zona Río. ¿Ubicados en dónde? Está en la calle de Misión de Loreto, esquina con Misión de San Javier. Ok. Muy cerca del centro, muy cerca de la zona dorada que decimos aquí en Tijuana. Correcto. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde. ¿Y sus redes sociales, doctor? Mi página en Facebook, que es muy, muy vista, es Juan Raúl Gilfrías. Y en YouTube, que tengo una serie de testimonios muy grandes, igual, Juan Raúl Gilfrías en YouTube. Doctor, pues apreciamos muchísimo esta información. Estoy segura que en este momento muchas personas estarán sacando sus conclusiones, platicarán con sus familias en ver estas alternativas. Yo creo que... Sobre todo por esta necesidad de querer estar bien y estar sanos. Y todas las oportunidades que haya, pues van a ser siempre, pues, bienvenidas. Ahora sí que se trata de creer. ¿Cuánta gente no estará cansada de estar enferma? Totalmente. Entonces, esa es una gran oportunidad y estamos para servirles. Les excuso decir y presumir que estamos distribuyendo esto ya por nuestra parte en Nueva York. Excelente. Entonces, con una serie de resultados, el lupus muy importante. Ok, muy bien, doctor. Pues... Gracias. Nos vemos próximamente con otros productos... Me dará mucho gusto. Que nos está diciendo, pero por lo pronto aquí está este producto que dice ser curable para muchas personas. Doctor, qué gran plática, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y a todos ustedes, les agradecemos mucho su atención. Mi nombre es Marina Carvajal. Nos vemos a la próxima.